Hace un día nublado, espero que no sea como mi suerte, y es que quiero compartir con todos vosotros una pequeña historia, ¿vale? No sé si la he cagado, o tal vez sí, la cuestión es que, bueno, vamos a empezar desde un principio. Resulta que necesitaba comprar varias tarjetas gráficas para montar ordenadores para unos seguidores y también uno para otro pequeño proyecto, bueno, que los vais a ver en el canal. La cuestión es que creo que la he cagado. Bueno, resulta que estuve buscando tarjetas gráficas del precio actual de mercado y estuve mirando una 1060. Como ya sabéis, la 1060 es una de las mejores gráficas para Full HD, pero están caras, ¿eh? Incluso la de 3 GB, que es la más pequeñita, por más de 200 euros, 220, 250, la he visto hasta por 300 pavos. Y digo, oye, joder, es que una tarjeta inferior para el proyecto que yo quiero no va muy bien. Así que, pues, estuve buscando durante meses una 1060. Y digo, oye, vamos a buscar en el mercado de segunda mano. La situación en el mercado de segunda mano es realmente fea, ya que, mira, la gente poniendo... Por la de 3 GB, ¿320 euros? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno, hay alguna por ahí baratilla, pero aún así sigue siendo cara. Bueno, así que, la verdad es que casi que había tirado la toalla hasta que pasó algo que lo tenéis que ver. Ahí estaba yo, buscando estas tarjetas gráficas para estos proyectos. Y, bueno, pues dije, va, vamos a meternos en eBay, vamos a ver lo que encontramos. Vamos, ya sabéis, buscar 1060 en eBay, acabas encontrando, pues, ya sabéis, 1060 a menos de un dólar. Obviamente es estafa, ya que esto es un timo, te envían el ventilador nada más. Si es que te lo envían, ¿vale? Y si te la envían, son falsificaciones, ya que suelen ser, pues, gráficas de menor valor. Mira, estas, por ejemplo, por 60 pavos. Básicamente son gráficas que no son lo que hice ser. Si quieres saber más sobre este tema, acaba de seguir un vídeo arriba en el cual compramos una de estas gráficas e intentamos desenmascarar qué hay detrás de ese aparato. Pero siguiendo con el hilo, mientras buscaba esa tarjeta gráfica, me llamó la atención este anuncio. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, principalmente por varias razones. Una es el precio. Alrededor de noventa y tantos euros, cien euros, para redondear. Una gráfica que en el mercado vale bastante más. Y bueno, lo mejor es que si comprabas más de una, pues, te hacían descuento incluso. Es decir, esto era muy raro. Así que, dije, no sé qué hacer. La compro. He comprado antes con gente con mucha reputación y ha sido estafa. Al cabo de varios meses me han devuelto el dinero, pero ha sido un dolor de huevos y un dolor de cabeza. Pero voy a ser honesto. No conseguía sacarme de la cabeza esa dichosa gráfica. Ya que veía prácticamente el mismo modelo por más del doble. La pregunta es, ¿tú qué habrías hecho? ¿Habrías pasado? ¿O te la habrías jugado? De igual modo, seguí buscando y encontré algo muy curioso. Por alguna extraña razón, este chico tenía más anuncios, ya que era el mismo vendedor, pero tenía los anuncios en oculto. Otra, 1070 a un precio bastante interesante. Pero lo que me hizo decir, va Antonio, juégatela, fue lo siguiente. Encontré un tercer anuncio, en el cual podíamos ver otra himno 3D, pero en este caso una con mejor refrigeración. Gastos de envío incluidos y además al mismo precio. En ese momento el dinero de la cartera empezaba a decir, Antonio, juégatela, juégatela. Por regla general, si vas a comprar algo por internet y las fotos que tiene el puestas en el anuncio son bajadas de internet y dudas, aléjate. Pero en este caso ocurrió algo. Ese anuncio tenía una foto más. Una foto hecha en un escritorio de la tarjeta gráfica en cuestión. En ese punto recordé algo. Esa mesa me sonaba. ¿Recordáis el anuncio anterior? Sí, el de la 1070. Resulta que había fotos de la 1070. Y la mesa era la misma. Así que en este punto había dos opciones. O bien que haya robado las dos fotos de internet. O que realmente tenga dos gráficas. Así que dije, bueno. Compré una. Bueno, en realidad dos. Bueno, en realidad tres. Bueno, en realidad cuatro. Y es que luego compré una para sortearla. Así que en este punto no sé. ¿Hice bien o la cagué? ¿Tú qué opinas? Joder. Lo peor de todo es que mira esto. El vendedor estará ausente hasta el 8 de enero de 2019. Por lo que no se procesan pedidos en este momento. Joder. Eso pinta feo. No sé qué pensar. ¿Y tú qué piensas? ¿Piensas que habré triunfado? ¿Piensas que me enviará una tarjeta rota? ¿Piensas que me enviará un ladrillo? Comenta abajo en los comentarios. Y deseadme suerte. Y bueno, antes de terminar el vídeo, para esas personas que dicen show, ¿dónde está Power vía GP? El siguiente capítulo. Vale, chicos. Pues tengo que admitir que esta plataforma es bastante difícil de buscar driver, de que funcione bien, de que vaya fino fino. Y me está dando un poco de dolor de cabeza. Pero tranquilos que se viene un pedazo de vídeo donde vamos a poder ver que es capaz de hacer esta tecnología obsoleta. Que soy el primero que está deseando de ver todo su potencial. Y nada, chicos. Os desearos feliz año nuevo, ya que si no nos vemos, un besito y un abrazo. Y lo dicho, ya sabéis dónde nos vemos. En el próximo año.